Amigos, bienvenidos a esta otra edición especial del show de Boca Randa por Vivo Play y TV Venezuela. Hoy me complace muchísimo, me satisface tener a un invitado de altísima calidad como es Feliciano Reina. Feliciano es activista de Derechos Humanos, preside la ONG Acción Solidaria y Civiles Derechos Humanos. Se ganó el premio de Derechos Humanos de la Baja de Canadá en el año 2010 y ha estado muy activo en todo lo que es la defensa de los derechos humanos y ha participado en muchas de las reuniones que se han dado en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos, con la señora Bachelet y otros dirigentes globales. Es así. Hay una depresión de mucha gente, empezó una depresión cuando salió la decisión de que Venezuela se incorporó al Comité de Derechos Humanos. Yo he insistido mucho que no tenemos que angustiarnos por eso, es un golpe publicitario muy bien logrado por el gobierno. Hay que reconocer algo, amigos, que esta gente se mueve muy bien, apoyada por los cubanos que manejan la cuestión diplomática, igual que tienen un viceministro en cada ministerio importante para ellos, tienen a un asistente que ayuda a las embajadas de Venezuela afuera porque hay mucho medio palo manejando las embajadas. Entonces, realmente, ¿cómo nos impactó eso? ¿Es tan negativo como mucha gente ha presumido? Yo siento que no, porque hay demasiadas cosas trasbatidores que indican que Venezuela fue enjuiciada y seguirá siendo enjuiciada por su violación de derechos humanos. Nelson, muchísimas gracias. Yo creo que es súper importante que estemos tocando este tema del Consejo de Derechos Humanos porque, como dices, ha generado mucha desilusión. Pero hay que pensar, vamos a decir, tres cosas. Uno, esto es proceso, digamos, de elección que ocurre en el seno de la Asamblea General. Votan los 193 miembros y eso quiere decir que es posible, y sobre todo con tiempo, hacer un lobby entre todos los países que se consideren aliados para que den esos votos. ¿Qué significaría pasar de 97? 97 es un número importante. Entonces, pensemos que quienes fueron electos, el que menos votos obtuvo fueron ciento cincuenta y tantos votos. Pero, de nuevo, es producto de un proceso, tiene un procedimiento que en algún momento dado trató de que fuera distinto, es decir, que dos terceras partes tuvieran que votar, pero no fue así. Venezuela pasa con la menor votación de todos los nuevos, de los catorce, Nelson. Ciento cinco que fueron secretos, que la verdad es que, lo he comentado, es para sentir mucha pena y nada de gloria. Es decir, que reivindicar esa entrada como si hubiera sido un éxito, más bien lo que debería servir es para que el gobierno de Nicolás Maduro diga qué pasó que no logramos ni siquiera llegar al segundo que tuvo menos votos, que estaba por encima de los ciento cincuenta. Ahí hay un mensaje importante de un conjunto de países que, aprovechando además que la votación es secreta, se desmarcaron del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es un hecho, Nelson. Es decir, el secretismo sirvió para que se desmarcaran, no para que votaran a favor. No para que votaran a favor. Si no va para desmarcarse. Totalmente, Nelson. Y hay que pensar de nuevo que como es una votación, aunque es para cuarenta y siete miembros del Consejo de Derechos Humanos, y en este momento era para elegir catorce de esos que hay que sustituir, o, digamos, reelegir, participa toda la Asamblea General. Y claramente hay una cantidad de países no democráticos, autoritarios, es decir, que tienen además unos, digamos, mecanismos allí para defenderse entre ellos. Y que la campaña de Venezuela ha sido luchar contra el imperialismo, que nos quiere acabar. Sí, eso es parte. Ese es uno de los lemas para toda esa gente de paisitos que no tienen ni idea y violan los derechos humanos ellos. Así es. Y bueno, y al final terminan defendiéndose. Y por otro lado, Nelson, a veces también se negocian, digamos, ok, tú vas al Consejo de Seguridad, estás aspirando, yo te doy el voto de Venezuela, y entonces dale a Venezuela el voto para el Consejo de Derechos Humanos. Esa es la diplomacia. Ese es un tema, exactamente. ¿Qué pasó también? Que para muchos de nosotros, y yo creo que es importante hacer esa autocrítica, ya desde hacía mucho tiempo estaban dos nombres para dos puestos. Es decir, iban a salir los dos países. Y la verdad es que cuando empezamos a solicitar que hubiera un tercero que tuviera una trayectoria reconocida en derechos humanos, que al final fue Costa Rica, un gesto muy valioso, pero puso su nombre dos semanas antes. Muy tarde, demasiado tarde. Ya venía en lobby más de un año. Así es, Nelson. Entonces, yo creo que por ese lado, bueno, pasó lo que tenía que pasar con un tema de procedimiento. Sin embargo, la evaluación del Consejo de Derechos Humanos para nosotros es toda positiva. Es decir, si uno ve en este momento qué hay que obliga al gobierno de Nicolás Maduro frente al Consejo de Derechos Humanos en materia de supervisión, de responder a compromisos que ha asumido con la alta comisionada Michelle Bachelet y ahora además, vamos a decir, atado por dos resoluciones de las cuales podemos hablar ahora, Nelson, es realmente positivo. Pero no solamente en el caso de Venezuela, Nelson. El Consejo de Derechos Humanos, desde cuando yo he estado, digamos, interactuando en ese espacio, que fue por allá en 2006, 2007, siempre ha tenido... Hace 13 años ya. Hace 13 años, Nelson. Tiene que ser yendo de esa época. Sí, exacto. Y vamos a decir, interactuando con la oficina del alto comisionado, ahora con la alta comisionada, con los distintos procedimientos especiales, como se llaman las relatorías, y hasta ahora, fuera de algún que otro hecho que uno dice, bueno, es lamentable que haya pasado tal votación, la evaluación en general es muy positiva. Nuevas relatorías que son progresivas en materia de derechos humanos, relatores nombrados para llevar esas relatorías, que son personas con unas trayectorias reconocidísimas. Cuando digo que hay algún que otro retroceso, por ejemplo, hubo este con un supuesto experto independiente, Alfred de Sayas, que terminó siendo muy vergonzoso, pero ese mismo personaje es reconocido allá también como alguien que no hizo su papel. Entonces, de nuevo, son excepciones. El que utiliza el gobierno y cada rato lo menciona. Y ese es la persona, Alfred de Sayas. Sí, ese es Alfred de Sayas, exactamente. Pero, de nuevo, vamos a decir, la evaluación general es muy positiva, Nelson, y yo creo que eso hay que ponerlo de relieve en cada momento y que las personas no pierdan la idea, la noción. La fe, la esperanza y todo, además la seguridad, de que se te ha sido un trabajo tras bastidores muy bueno. Así es, Nelson. Carlos Ayala, que como sabes, es una persona con una trayectoria tan reconocida, en alguna reunión nos decía, esos sistemas son de los pueblos, de las personas. O sea, nosotros tenemos que incidir para que funcionen en beneficio de víctimas de violaciones de derechos humanos, de defensores y defensoras que trabajamos en estos temas, de, digamos, desde los aspectos técnicos en políticas públicas que sean garantistas en materia de derechos humanos, son espacios nuestros y no debemos dejarlos. Y hasta ahora, tanto en el sistema interamericano como en el universal, te digo, la evaluación para nosotros es positiva. Ahora, ¿qué viene ahora? Porque esto se está trabajando... Bueno, el gobierno ha empezado a atacar hasta la señora Bachelet, ya no encuentran qué hacer, y ahora le dijeron que por qué no reclamaba por lo que estaba pasando en Chile. Es decir, ellos también saben que algo les salió mal. Sí. Ahí había algo por detrás que no se dieron cuenta. Tú me decías antes que habían dos resoluciones. Eso es importante que también se sepa. Sí, yo creo que es bueno trabajar ahora sobre qué dicen las resoluciones, Nelson, y que nosotros, de nuevo, como organizaciones, como incluso, vamos a decir, grupos de víctimas de violaciones de derechos humanos y distintos gremios, medios de comunicación, podamos trabajar en poner de relieve lo que dicen las resoluciones y cómo esas resoluciones ahora exigen del gobierno de Nicolás Maduro una rendición de cuentas en diferentes niveles, Nelson. Y yo creo que es importante. Yo me traje las resoluciones. Vamos después a ver algunos de sus párrafos y además cómo efectivamente, Nelson, en ese trabajo de lobby que se hace y que hizo Venezuela para entrar en el Consejo, bueno, también otros factores se mueven porque al final lo que está en el centro de nuestra acción es que no haya violaciones de derechos humanos, que las víctimas consigan reparación, que no se repitan situaciones que hacen tanto daño como las que hemos estado viviendo en los últimos tiempos en Venezuela. Torturas, asesinatos, violación a los derechos humanos de todo tipo, la resolución del FAES, hay una cantidad de cosas importantísimas que no quedaron de lado. No quedan de lado, efectivamente, Nelson. Y si hay una campaña, digamos, para que Venezuela salga, como en un momento dado se sacó a Libia del Consejo de Derechos Humanos, bueno, hay un grupo que asumirá eso. Pero eso exige toda una cantidad de energías que yo creo que hay que dedicarles. Que no hay que desviarlas, eso te iba a decir. No hay que desviar la energía a tratar de que salga de ahí, porque eso muy, yo no sé si hay ejemplos de que haya salido alguien alguna vez por esas decisiones después que se tomaron o que son miembros allí. No sé, pero yo creo que, coincido contigo, la sinergia hay que usarla en denunciar a las otras y mantener el hilo de que se haga lo que está previsto, ¿no? Así es, Nelson. Y estar de nuevo al lado de las víctimas de violaciones de derechos humanos en todas las áreas. Estamos hablando de pueblos indígenas, personas de tercera edad, los niños y niñas que están sufriendo estas situaciones tan graves, las personas que han tenido que emigrar forzosamente, todo el tema de crisis de refugiados. Es decir, aquí hay una serie de temas de fondo que incluso en las resoluciones están como parte de los mandatos para seguir documentando. Eso es lo que nosotros creo que nos obliga ahora y nos exigen a hacerle seguimiento.